A través de la Secretaría General de Extensión Universitaria hemos armado una agenda de diversas actividades y expresiones para la participación en conmemoración del centenario de la Reforma Universitaria de 1918. Estamos inaugurando una muestra fotográfica y de referencias acerca del proceso de la Reforma con material que nos han traído de la Universidad Nacional de Córdoba del Museo de la Reforma. Al mismo tiempo hemos organizado una serie de actividades y en este caso también estamos presentando el Premio UNE a las Artes, que es un premio que venimos desarrollando ya en años anteriores, que este año corresponde a un premio ligado a las letras. Y en esta oportunidad el tema que va a convocar justamente ese premio tiene que ver con la reforma universitaria, la relación de la universidad con la sociedad, pero en un formato que no va a ser como hemos hecho en años anteriores, de poesía o de cuento o de novela, sino de guiones cinematográficos. Son diferentes actividades que invitan no solamente a la comunidad universitaria, sino en este caso al talento artístico y creativo que tiene nuestra región para participar. Bueno, yo creo que tanto como en la época que se dio, que estamos hablando a principios del siglo XX, esta palabra tan de moda ahora, cambio de paradigmas, así que se dio a principios de siglo, había grandes cambios que se estaban dando y la Universidad Nacional de Córdoba es la primera universidad en nuestro país y la segunda de América, y para ese tiempo ya tenía más de 300 años de historia, y gobernada justamente por el clero, por la iglesia. Entonces no había tenido ninguna suerte de evolución, no se había modificado con esta fuerte ola que había venido provocada por las libertades del siglo XIX, por la segunda revolución industrial, y había quedado, como dicen nuestros queridos reformistas de esa época, una universidad dogmática, monástica, monárquica, o sea, no había evolucionado. Y bueno, esto generó un antes y un después. Seguida se empezó a dar en todas las universidades de nuestro país, en este caso era la Universidad de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires, inmediatamente después la Universidad Litoral. Todo eso generó un caldo de cultivo a una nueva sociedad. Y lo más importante que era un antes y un después que hizo que existiera la reforma, que es la extensión universitaria. Esa vinculación que tenemos con la sociedad es lo que le da existencia. Y lo que la mantuvo, de alguna manera, latente y viva hasta que logramos recuperar la democracia en el 83, y de ahí, de alguna manera, todas las universidades nacionales del país, regularizadas por el gobierno de Raúl Alfonsín, permitió que pudiéramos los estudiantes salir a luchar de nuevo justamente por la reivindicación de los principios de la reforma. Gracias por ver el video.